Perdóname, no se sabe lo que tienes hasta el día que tú lo pierdes Solo traquito nada más, que sobria ya no puedo ni verte, ni verte Para no acordarme de nada, pero después regresa más fuerte Al verte, estoy cansada la vida, cualquier sentir no va nada bien Echando sal a la herida, el limón al aguardiente, yeah Despechada mejor, ya que si dame arroz, dan a todo lo que toco El problema es peor, mucho siento por vos, pero se me ve poco, yeah Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se, ya me doy cuenta que no se olvida nada Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se, ya me doy cuenta que no se olvida nada Solo traquito nada más, que sobria ya no puedo ni verte, ni verte Ya, ya, para no acordarme de nada, pero después regresa más fuerte Al verte Ya ves lo que pasará, que los recuerdos me matarán Antes que los tragos hagan su trabajo, sentirme en las nubes estando bien bajo No afrontando nada, no afrontando nada y buscando esta voz Es que el bar es mi mejor amigo Y a la misma vez mi enemigo, pero solo sé que sigo Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se, ya me doy cuenta que no se olvida nada Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se, ya me doy cuenta que no se olvida nada Solo traquito nada más, que sobria ya no puedo ni verte, ni verte Ya, ya, para no acordarme de nada, pero después regresa más fuerte Al verte Adverto DeBA Ja También Madre 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 ¡Suscríbete! 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 Ye ¡Suscríbete! 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 Está bueno pero es muy elusivo Mejor algo más suave Tequila de agua Arepa de aguacate A montarnos en tu nave A donde quien lo sabe Igual tú eres la clave Mi corazón es tuyo Mami aquí está la llave Vamos un baile en las nubes Un bailecito en los clubes Yeah esta vaina si está que sube Vamos un baile en las nubes Yeah Vamos un baile en las nubes Un bailecito en los clubes Esta vaina si está que sube Vamos un baile en las nubes Vamos de arriba hasta abajo Lo que suena aquí es puro abajo Me llaman la mujer pa' un trago Ella es la sirena, yo el mago Por eso me escondo en mi baú Billones de billetes en mi ataúd Que es lo que me dicen Quieren agua azul Agua sagrada con miel en Camerún Nos vemos en la nubes No vemos en la nubes Nos vemos en la nubes Eh esta vaina no es ensa' Yeah Aquí movemos todo el vibe Yeah No se te olvide ese de estas Yeah Vamos un baile en las nubes Un bailecito en los clubes Esta vaina si está que sube Vamos un baile en las nubes Vamos un baile en las nubes Un bailecito en los clubes Esta vaina si está que sube Vamos un baile en las nubes Ya estamos un baile en las nubes Un bailecito en los clubes Esta vaina si está que sube Ya estamos un baile en las nubes One Kitty en las nubes Una His LA Pero no se ha escuchado No teUS No me escuchade el 75% went viral No se таe el 75% levantado Medinaena no es un baile en las nubes Un bailecito en los clubes Meta grata no es una nubes Un bailecito en los clubes ¡Suscríbete al canal! 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 You could be my fame You could be my fame I would keep spinning The runs are digging And I would keep spinning The years are digging You could be my fame Oh yeah, oh yeah Estoy esperando por algo que no va a suceder Odio extrañarte más cuando estás tocando otra piel Me acuerdo de ningún perdón Que el problema fui yo, por eso tú fuiste infiel Que no saciaba cada uno de tus placeres Que no querías pero es que siempre me hieres Y ahora entiendo que eso no es pa' mí No es pa' mí No me dio Y yo llorando de tristeza, baby Me dolió Que eso no era así No era así Oh yeah Soñé que me querías Pero me desperté El sabor de tus labios y tus manos en mi piel Soñé que me amabas Pero no era así Pero no era así, baby Entiendo que fue un sueño Porque no era para mí Vivir amando, amar, sufriendo y sufrir callando Ya estoy cansado, te juro que es mi último llanto Desde ahora no voy a sufrir Yo merezco mucho más Ya no lloro, me levanto Pero parate porque lo de atrás sí me dolió No me da pena escribir que fuiste un error También fuiste mi mejor lección, me echó Hasta me hiciste un favor Los ojos son malos pa' guardar secretos Cómo me pide que te tenga respeto Me ha fallado pa' no fallarte a ti Y ahora me pide que lo hablemos discreto Ya que lo pienso no fue reconocerte Error fue pensar que era diferente Me ha fallado pa' no fallarte a ti Y de errores ha sido suficiente Tú me que me querías Pero me desperté Pensaba de tus labios y tus manos en mi piel Soñé que me amabas Pero no era así Entiendo que fue un sueño Porque no era para mí Juro me dio Y muriendo de tristeza, baby Me dolió Que te metiera Que te metiera en mi cabeza Y en mi corazón Pero ya es hora que te vayas Que lo siente nunca falla No, no Soñé que me querías Pero me desperté El sabor de tus labios Y tus manos en mi piel Soñé que me amabas Pero no era así Entiendo que fue un sueño Entiendo que fue un sueño Porque no era para mí Entiendo que fue un sueño, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!